¡Suscríbete! ¡Mira que te comes un calcetín! ¡Que nos atacan tus hermanas! ¡Que nos atacan las hermanas! ¡Que nos atacan las hermanas! ¡Que nos atacan las hermanas! ¡Que bien en paz! ¡Que bien en paz! ¡Más besitos! ¡Más besitos! ¡Mira que nos atacan las hermanas! ¡Que nos atacan las hermanas! ¡Que nos atacan las hermanas! ¡Ay, se muerde! ¡Se muerde! ¡Se muerde! ¡Se muerde! ¡Una zerstörung! ¡Mira que te viene! ¡Puse, miafa! ¡Ay, que madre! Muy bonito. ¡Uy, otra vez quiere el bracito! ¡O la Ziela tiene brazosito! ¿Qué dijiste hacer el bracito? ¡¡� Tonya! ¡Qué brazosito! ¡Suscríbete al canal!